Llega el verano y se broncea, qué rica está Está más buena, maldita sea, qué rica está A mí me gusta su color, yo no sé de sus sabores, pero pronto sabe Me dicen que ella es rara, ella llegó el quelado de monte pa' mí Me dicen que hace rato, tú no tienes canto, yo te quiero dar aquí Tu mantenimiento, oh, 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 baby, sé que te hace falta Que te besen por la espalda, que te bajen más abajo, que se fijan pa'l trabajo Ponte pa' mí Me dicen que hace rato, tú no tienes canto, yo te quiero dar aquí Tu mantenimiento, oh, oh, baby, sé que te hace falta Que te besen por la espalda, que te bajen más abajo, que se pongan pa'l trabajo Ponte pa' mí, baby, que te ves muy bien, vamos pa'l call, me da todos los cien No sé que eres tu pollo, no me cae muy bien, caer tú eres un par, pa' mí tú eres un chen Dime si salimos al weekend, todas las solteras que se modifiquen Salimos a ganarle tus luces letales, cuando tú eres la salsa del pique, ponte pa' mí Me dicen que hace rato, tú no tienes canto, yo te quiero dar aquí Tu mantenimiento, oh, 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 baby, sé que te hace falta Que te besen por la espalda, que te bajen más abajo, que se pongan pa'l trabajo Dímelo y dímelo y dímelo, nina, porque llevan tanto tiempo soltera Tan hermosa que tú te ven, crena, te lo han dicho mucho, yo sé que te drena Lo bueno no viene enseguida, hoy te espero tu Navidad Sé que tienes muchos en la fila, pero yo ando con la Nike, pam, pam, di la carne Llega el verano y se broncea, qué rica está Está más buena, maldita sea, qué rica está A mí me gusta su color, yo no sé sus sabores, pero pronto sabe Me dicen que ella es rara, ya llegó el que la ve, ponte pa' mí Desde hace rato, tú no tienes canto, yo te quiero dar aquí Tu mantenimiento, oh, 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 baby, sé que te hace falta Que te besen por la espalda y te bajen más abajo, que se pongan pa'l trabajo Yeah, 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 yeah DJ Huerta ¿Qué te hace falta? Si te hace falta, yo a mí me gustó Señor, Dios mío, crey que Crossingанием�